Como pudieron ver, las colaciones anteriores no tienen aportes de carbohidratos. Ahora pasaremos al segundo nivel de colaciones, que sí vamos a incorporar carbohidratos. Son colaciones más energéticas y es cuando siento que con las colaciones que hablamos anteriormente, no sacio lo que es el hambre. Por ejemplo, puede ser una tostada con queso, tomate, palta. Puede ser un yogur con granola, siempre fíjense que sea sin azúcar. Un licuado de banana con frutos secos. Y también aquí aparecen lo que son las galletitas. No vamos a comer un paquete entero. Podemos comer tres galletitas. Podemos optar las que son de avena, de avena con pasas. También pueden ser las vainillas o plantillas. Tres unidades estaría bien para hacer una colación. Para eso, y se los recomiendo, yo lo hago, es hacer una línea del tiempo de mi día. O sea, pongo la hora que me levanto, marco las cuatro comidas principales y allí voy a ver la cantidad de horas. No es lo mismo que si tengo seis horas entre una comida y la otra, que ahí puedo me echar una colación sí con carbohidratos, cada uno también se va a conocer. Diferente a si tengo menos cantidad de horas, por ejemplo, entre la merienda y la cena, tengo menos cantidad de horas y puedo comer una colación de nivel uno. Por ejemplo, una manzana, una banana. Diferente a si tengo menos cantidad de horas,